¡Suscríbete al canal! Vamos a poner mi Instacorembó, que es un musical tremendo, de bueno, en el que se basaron para hacer luego la llamada, por cierto. Lo vamos a poner mañana aquí a las 9. Bueno, aquí no, en la sala de aquí al lado de la sala 3. Y entonces, pues eso, se pusieron en contacto con nosotros nuestros amigos de Cutrecon, porque vieron que era el momento de hacer una colaboración y nos propusieron proyectar una película de la que va a hablar, Gemina. Bueno, pues sí, en un principio íbamos a poner esa especie de segunda parte de Rocky Horror Picture Show, que es Shock Treatment, pero luego nos dimos cuenta de que mala no era, quizá fallida, pero de ahí a mala hay un trecho. Entonces dijimos, pues, ¿qué tal de Apple? ¿Qué tal de Apple? Que no es una película, quizá, no nace como peli gay, pero esto de un director israelí que demás, vamos a hacer una película musical, que tal y que cual, para la CAM, quedó bastante, bastante gay. Voy a ponerme así, porque si no, me siento un poco intimidada por vuestra presencia. Si queréis ponerse aquí a un lado. Ay, sí, vale, guay. Así que, y luego quisimos mezclarlo, porque vamos a presentarlo, ver a Montessori y yo, no por esa de la Julián, sino porque Julián en este caso puede existir solamente en esencia. Así que vamos a hacer una combinación Cutrecon, Chicas y Maricas. Para mí el problema de la Cutrecon es que nunca he podido alimentarme a lo largo de todos sus días de la manera adecuada. Así que lo vamos a plantear, he probado la dieta del arce, a llevar guarrerías, a llevar ensaladas, vamos a plantearlo como una sesión para perder peso. Pues vamos a obligar a levantaros, a sentaros, a hacer bailes, a hacer todo tipo de gilipolleces durante toda la sesión. Y no es coña, vais a estar obligados a hacer muchas cosas, que no, aparte de hacer comentarios idiotas, que os salen del alma, vais a perder muchas teorías, muchas más que con el Fitonic, no sé si alguno lo tiene, pero no funciona, ¿vale? El Fitonic no funciona, esta sesión de Apple va a funcionar. Y además vamos a hacer un pequeño, bueno una pequeña cosa que no vamos a espoilear, vamos a hacer unas pequeñas cosas y vamos a participar todos, todos vamos a participar de esto, más lo que solemos hacer en Chicas y Maricas, de hacer unos complementos antes con algunos de los peores vídeos, peores o mejores vídeos de contenido putre marica del mundo. Yo lo que quiero añadir es que cine para Chicas y Maricas, a pesar de que parece un poco restrictivo el título de la sesión, es para todo el mundo, evidentemente. Y nosotros no nos centramos ni en cine bueno ni en cine malo, simplemente cine que conecta con un tipo de mentalidad que va más allá de ser chica o marica o de que la película sea buena o mala, ¿no es así? Sí, sí, es que nos llegan muchas quejas acusándonos de heteropatriarcado, ¿de acuerdo? Pero no nos consideramos heteropatriarcadón en ningún momento. Y si venís a un lintero no os preocupéis que no os vamos a tocar ni os vamos a violar ni nada, ¿eh? Incluso puede que liguéis, yo qué sé. Y muchas gracias por darnos esta oportunidad de venir a vuestra rueda de prensa. Gracias por ver el video.